Música Bien, hemos traído el draper modelo nuevo, el DF Se destaca muchísimo en lo que era la reforma lona Y en lo que era el draper modelo anterior La verdad que es un producto muy novedoso Con muy buena tecnología Y seguimos presentes La producción hoy está al 100% Ya estamos en lo que es la venta para lo que es la campaña de soja Muy muy bueno el año en sí, en general, espectacular Estamos hablando, cuando hablamos de campaña de soja Hablamos para la cosecha 2022 Exactamente, para la cosecha 2022 Lo que es la campaña de trigo, la cosecha de trigo 2021 Ya está todo vendido Toda la producción vendida Música 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 Música